Me quería preguntar algo que tiene que ver con el lugar que está ocupando este tema dentro del FIT o también dentro del PTS, que tienen que ver con temas que muchas veces fueron secundarizados dentro de las estructuras partidarias, temas de género, a veces pueblos originarios. ¿De qué manera se dio esta pelea dentro del partido que hizo que aparezca en un primer lugar y no en un lugar secundario el tema de la mujer, el tema del aborto, el tema de la trata? Bueno, en nuestro caso en particular, te hablo del Partido de los Trabajadores Socialistas, siempre lo planteamos como una cuestión de suma importancia. De hecho, somos una organización con dirigentes homosexuales, que en la izquierda eso no es habitual tampoco, la izquierda, como vos decís, tenés razón, desde los 70 siempre se ha caracterizado desgraciadamente por reproducir discriminaciones sociales muy nefastas. Pero en nuestro caso hay compañeras mujeres en la dirección del partido, homosexuales. No es algo que para nosotros sea oportuno, digamos, o que haya surgido en los últimos años, sino que siempre le hemos dedicado una especial atención. Y de hecho, por eso mismo surge la experiencia, digamos, de Pan y Rosas, cuando nos dimos cuenta que confluíamos con compañeras independientes, que no eran solamente compañeras del partido, sino otras compañeras independientes que abrazaban la idea de vincular la cuestión de la clase, de la clase trabajadora con la cuestión del género. Y así surgió Pan y Rosas, después de los aires, digamos, del 2001, como una experiencia de fusión o de armar una organización en común con compañeras que no son miembros del partido. Pero sí es cierto que muchas veces nos hemos visto como, no sé, bichos raros en algunas oportunidades, porque nosotros siempre en todas las campañas electorales, no solamente el resto del año, sino en el momento donde todo el mundo se preocupa muy bien lo que va a decir que no caiga mal, siempre hemos planteado la campaña, por ejemplo, por el derecho al aborto, o por ejemplo, por la separación de la Iglesia del Estado. Recuerdo hace muchos años a Neustad, un periodista, vos sos muy joven, pero un periodista nefasto de la época del menemismo, despotricar contra el Partido de los Trabajos Socialistas, porque nuestra candidata decía separación de la Iglesia del Estado y que los curas se vayan a laburar. Y entonces le parecía una cosa demasiado, no sé, diabólica a Neustad. Pero siempre nos hemos caracterizado por esto y siempre hemos estado en la primera línea de las batallas y las luchas, las movilizaciones por los derechos democráticos más elementales. Hemos estado por eso también en la primera línea de la lucha por el matrimonio igualitario, más allá de considerar nosotros que el matrimonio es una institución en la cual nosotros opinamos que el Estado no tiene por qué meterse y legislar sobre las relaciones entre las personas. Pero en tanto existe esa legislación para algunos, creemos que tiene que ser para todos. Una cosa, bueno, en cierta medida lo mencionaste, pero otra de las cuestiones que tienen muchas veces los estudios de género es que a veces desde el género o desde la teoría de los movimientos sociales se reemplaza la perspectiva de clase. Ese no es el caso de ustedes. ¿De qué manera pueden congeniar la mirada de clase, la cuestión de género y de qué manera también se relacionan con otros colectivos feministas donde la perspectiva de clase marxista se plantea incluso como masculina, obrera, blanca? Mirá, nosotros lo que tenemos es que impulsamos en común con todas las agrupaciones y con todo el movimiento de mujeres, no importa su proveniencia política, todas aquellas luchas por derechos democráticos que creemos válidos. Mientras nosotros al mismo tiempo luchamos por derrocar este Estado de los capitalistas y por construir una sociedad socialista. Ahora, hay mujeres que no comparten esa perspectiva de largo plazo o de última instancia, pero sí podemos compartir luchas parciales como, por ejemplo, conquistar el derecho al aborto, conquistar una ley para impedir que avance la trata de las mujeres, conquistar, como fue el año pasado, el matrimonio igualitario para gays lesbianas. Conquistar ahora también un derecho que consideramos elemental y que también planteamos en esta campaña, que es acompañar el proyecto de ley por la identidad de género que han presentado distintas organizaciones de travestis y transexuales. Nosotros creemos que todos esos derechos que le podamos arrancar a este Estado capitalista, más allá de que nosotras no confiamos en este Estado y queremos destruirlo y construir sobre sus ruinas una sociedad verdaderamente igualitaria, todos los derechos que podamos arrancarle para vivir mejor en esta situación de explotación y de miseria y de opresión, lo vamos a hacer y lo vamos a acompañar. Muy bueno, la última, Andrea, salvo que quieras agregar algo más, pero tiene más que ver con la coyuntura, digamos, se está cerrando hoy la campaña del FIT acá en el Bauen, el domingo van a hacer las primarias y la verdad que están haciendo un esfuerzo gigantesco para obtener los 400.000 votos necesarios para poder pasar, digamos, a la segunda instancia. Entonces te quería preguntar qué expectativas tienen, quizá viniendo del, podríamos decir, mal resultado de las elecciones en Capital Federal, pero del buen resultado en Córdoba. Sí, venimos de haber conquistado para el Frente de Izquierda un diputado obrero en Neuquén y revalidar la banca de la diputada Liliana Olivero de Izquierda Socialista en Córdoba, que en este caso va a ser compartida por las tres fuerzas que integramos el Frente. Mirá, los resultados de las elecciones son, más allá de las bancas, son muy conservadores, o sea, muestran unas elecciones muy conservadoras donde lo que triunfa aplastantemente son los oficialismos, es decir, el que gobierna es el que gana, tanto en la ciudad como ha sido en las distintas provincias donde hubo elecciones. Nuestras expectativas son las expectativas de saber simplemente que hicimos una campaña con todo nuestro esfuerzo, que nadie nos regala nada, a la izquierda menos, siempre decimos que quizás somos los que estamos tratados de igual manera por la Corpo de Clarín y por la TV Pública, porque ninguno de los dos, nos ha dado espacio como a otros candidatos, pero sí de hacer una fuerte campaña con nuestra militancia de las tres organizaciones que integramos el Frente de Izquierda en las fábricas, en las empresas, en la calle, en las universidades. Y bueno, creemos que lo más importante que hemos conseguido, y me parece que en esto creo que casi que es la mejor campaña que se ha visto de todos los partidos, es porque logramos imponer la idea y explicar lo proscriptivo, el carácter proscriptivo que tienen estas elecciones. Me parece que de eso habla todo el mundo, yo no sé si eso se va a traducir en votos, pero sí hemos logrado imponer la idea de que es mentira, que es más democracia, lo que hay es una injerencia del Estado en la organización interna de los partidos, una primaria que se presenta como que usted puede elegir los candidatos cuando todos los candidatos presidenciales va a haber uno solo, ya están elegidos por todas las fuerzas políticas que participan, y donde además de exigirnos y haber cumplido todas las exigencias leoninas que tiene la legislación de cuántos afiliados, cuántos avales, cuántos trámites hay que hacer para conseguir la legalidad como partido, además nos exigen cierta cantidad de votos para que después te puedan votar, lo cual es absolutamente ridículo, teniendo en cuenta que además ya somos una fuerza que representa a distintas porciones del electorado porque tenemos diputados. Entonces, la gente que votó al diputado, al compañero Alejandro López o Raúl Godoy como diputados en Neuquén, o la gente que votó a Lilian Olivero como diputada en Córdoba, no va a poder votar al frente de izquierda si sacamos 10.000 votos menos que los necesarios, verdaderamente tienen un carácter muy proscriptivo, nosotros hemos apelado esta resolución, hemos hecho una presentación con nuestras abogadas, la compañera Miriam Bregman, que es abogada y es candidata también a diputada acá por Capital, ha hecho una presentación aduciendo además que es anticonstitucional, nuestra constitución contempla la posibilidad de dos rondas electorales, es decir, se agregó una tercera que no está contemplada en la constitución, porque esto de hecho es un, se podría decir que es un plebiscito de las agrupaciones políticas, donde nadie va a elegir nada, simplemente lo que se va a dictaminar es quienes se quedan afuera de octubre, sean o no fuerzas con mayor cantidad de votos o menor cantidad de votos, de todas maneras representan a un sector del electorado, entonces el riesgo es ese, que la voz de los trabajadores, la voz de los sectores de los estudiantes combativos, de los sectores de izquierda, no tengan representante para las elecciones de octubre, por eso lo llamamos a que nos apoyen con su voto, como dice la publicidad. ¡Gracias!